Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choc y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias por el lunes 5 de enero del 2015. En el oriente boliviano el año inició con intensas lluvias que causaron problemas en los caminos. La carretera a los valles estuvo cortada por tres días debido a los derrumbes a la altura del kilómetro 76 y cientos de viajeros vivieron una odisea por el corte de las rutas. Los derrumbes se iniciaron el viernes por la mañana y la administradora boliviana de carreteras, la ABC, logró habilitar el paso ayer en la tarde. Así lo informó el director de la ABC, Ademar Rocavado. Durante el cierre de las carreteras, algunos viajeros optaron por caminar en medio de los cerros y el lodo para hacer transbordos. En tanto, los que estaban en los vehículos quedaron varados en la ruta y buscaron la forma de saciar la sed y el hambre. Varios camiones optaron por vender sus productos para evitar que las frutas se echen a perder. El comandante de la policía, Johnny Requena, llegó el sábado hasta el lugar para ver que los uniformados hagan el control para evitar caos. Algunos conductores provocaron desorden. En el Beni, varios vehículos del transporte interprovincial quedaron estancados en el sector de Rurrenavaque, a causa de la crecida del río Beni. Así lo informaron los pasajeros que hacían la ruta entre la ciudad de La Paz e Ixiamas de la provincia Abel y Turralde, quienes alertaron que se encuentran perjudicados en el municipio de Rurrenavaque y San Buenaventura. Por el momento, solo pequeñas lanchas pueden transportar a algunas personas, pero las barcazas encargadas de llevar de un lado a otro los motorizados no realizan este servicio. Los pobladores del lugar y los transportistas indicaron que la crecida puede durar hasta hoy. Los ríos Mamoré, Madre de Dios, Ibaré y Yakuma del departamento del Beni fueron declarados en alerta naranja, según informó el viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera. Y mientras en el oriente sufren por intensas lluvias, en la parte de Cochabamba, en la zona de Ansaldo, hay casi 70 comunidades de esa región que soportan una aguda sequía por la ausencia de lluvias, según informó el alcalde de la población Grover Vallejos. La falta de agua pone en riesgo los cultivos de maíz, papa y trigo, principales alimentos de que se provee la población. Y en varias comunidades aún no se ha comenzado con la siembra debido a la sequía, explicó Vallejos. Los integrantes de la nueva Asamblea Legislativa elegidos el 12 de octubre pasado deberán revisar al menos 50 leyes en su futura agenda de trabajo. Entre las normas que la actual Asamblea les heredará a los nuevos asambleístas están las leyes del órgano legislativo, de bosques, de acceso y de transparencia a la información, de investigación de fortunas a jueces, fiscales y policías y los códigos morales, entre ellos el del sistema penal boliviano. En total, 352 autoridades nacionales fueron elegidas por voto directo en las pasadas elecciones. Su gestión comienza el 22 de enero y se extenderá por cinco años. Con el objetivo de evitar la suplantación de identidad en las transacciones bancarias, todas las entidades de intermediación financiera deben tener permiso de los sujetos de crédito para verificar sus datos en el Registro Único de Identificación. Así lo informó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI, en un comunicado de prensa. La medida se implementó desde el pasado viernes y el costo de esta consulta deberá ser asumida por la entidad bancaria y será gratuita para el consumidor financiero. Estos son los datos económicos de Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el yen se cotiza en 0.056, el euro se cotiza en 8.26. Es momento de deportes en Bolivia News. Empezó el rally más peligroso del mundo, el Dakar 2015. En la primera etapa todos los bolivianos llegaron a la meta. Juan Carlos Albatierra y Walter Nocilia le demostraron al mundo que están en el Dakar para conseguir importantes resultados. Y la primera etapa lo confirma. El chiquisaqueño obtuvo el decimotercer puesto en la categoría Cuadrac y Chavo llegó en el lugar 27 de la categoría Motos con su KTM. La prueba especial consistió en recorrer 175 kilómetros entre Varadero y Villa Carlos Paz. Salvatierra lo hizo en un tiempo de 1 hora 26 minutos y 25 centésimas, a 7 minutos del primer lugar. Excepcional inauguración del mundialito de fútbol Paz y Unidad. Inauguración fantástica la que desplegó la Academia Tahuicha Hilera en el acto de inicio al campeonato infanto-juvenil más importante de Bolivia. Un desfile de niños de diferentes categorías, bailes folclóricos de Santa Cruz, la coronación de la reina Dominique Áñez y la presencia del cantautor cruceño Fabio Zambrana presentando el tema oficial del torneo fue el puntapié para el arranque del torneo. Por primera vez en la historia del mundialito, dos mujeres fueron las encargadas de coronar a la reina del evento, Ruth Lozada y Desire Bravo, gobernadora y alcaldesa respectivamente. Otorgaron la corona a la bella Dominique Áñez. Al final, Fabio Zambrana hizo deleitar con el tema Juga-Juga, cerrando el show. En lo deportivo, la Academia Tahuicha comenzó con pie derecho. En el torneo sub-15, goleando en su debut por 3 goles a 0 a Dallas Football Club de Estados Unidos. Los goles para el equipo de Francisco Taqueo llegaron por medio de Daniel Beltrán Pérez y un doblete de Sebastián Vidal. Bueno, esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choc y les esperamos con más información en Bolivia Web TV al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.